Con una amplia participación de la comunidad latina en Cataluña, se desarrolló el pasado fin de semana la Gran Rúa del Carnaval de Sants, un encuentro cultural que cada año reúne todo el colorido y esplendor de las principales comparsas latinas en Barcelona. Desde muy temprano los organizadores de las principales comparsas latinas se preparaban para mostrar lo mejor de su país. Toda la familia se sumó a participar en este gran encuentro de diversidad e integración. Hola chicas ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Lista para bailar? Ahora un momento interesante ¿no? Compartiendo aquí ¿no? El folclore. Hombre claro, difundiendo el folclore peruano. Ahora es un momento donde todos se unen ¿no? Toda la comunidad latina. Sí, sí, sí. En este grupo normalmente solemos tener gente de Chile, Ecuador y lo normal ¿no? La de Perú. La importancia es resaltar los valores latinos ¿no? En todo momento. Hombre claro, darlos a conocer, difundir. Y que vean que también tenemos... También tenemos... vamos. Lo nuestro. Hombre. Presidente, Cajamarca presente hoy ¿no? Sí señor, Cajamarca presente. Desde este año participamos por primera vez en la Rúa de Sáenz. Y así como también el día 21 estamos celebrando los carnavales de Cajamarca en Barcelona. Esto demuestra que hay muchos Cajamarquinos aquí. Pues mucho, mucho Cajamarquinos. Como ustedes verán, pues hay muchos Cajamarquinos que estamos aquí en Barcelona. Quedan invitados todos los compatriotas peruanos y Cajamarquinos a celebrar nuestra fiesta de carnavales del día 21 de febrero. Y bueno, esperamos nuestro punto de partida y seguiremos adelante. El primer año que empezamos y seguiremos cada año esperando lo mismo. Gracias presidente. Ahora, dices que este es el primer año, mucha emoción ¿no? Uy, bastante emoción y los nervios estamos de punta porque Cajamarca se va a disfrutar hoy a lo grande con Salay. Y lo disfrutaremos todas las chicas que están aquí, los chicos. Y eso, pasándolo de bien y mañana en el carnaval de Torrase igualmente. Muy bien, hasta la caballería aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin gusto. Mira, esperando con ganas de que empiece el carnaval. Muy bien, ya está. Gracias. Hola, buenas tardes. Me siento muy emocionada, muy alegre de participar en estos carnavales 2016, de mostrar nuestra cultura, algo grande que para nosotros significa nuestra patria Bolivia, presente aquí en Europa, Barcelona. Me siento muy feliz, muy contenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás Música ¿Al sombrero ninguno? No, tampoco ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Quién lo tenía? Quien lo vives, quien lo goza ¿Cómo se siente? ¡Ex! 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 Este año la presidenta del Centro Boliviano Catalán Profesora Elsa Oblitas hizo un reconocimiento al dirigente Ernesto Carrión por su aporte al colectivo latino por lo que fue designado banderado de honor en este año de los carnavales 2016. ¡Ex! 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 Este ha sido un reportaje de Lester Burton para el Periódico Latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. Ench! ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.